Petro dejó plantada a Francia Márquez. El presidente no asistió al lanzamiento del programa Jóvenes en Paz que pagará por no matar. El evento fue liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. Generó sorpresa en Medellín la nueva asistencia del presidente de la República Gustavo Petro al evento del lanzamiento del polémico programa Jóvenes en Paz, el cual se basa en pagar por no matar. La propia vicepresidenta Francia Márquez por medio de sus redes sociales había anunciado que este viernes 22 de diciembre sí iba a asistir al mandatario colombiano. Desde la Casa de Nariño se informó que el jefe de Estado avanzará en una nueva jornada de reunión estratégica para definir las prioridades de 2024. Colombia, un saludo muy especial. Hoy tenemos muy buenas noticias. Estaremos lanzando en la Comuna 3 de Medellín, Barrio Marrique, nuestro programa Jóvenes en Paz. No te lo pierdas. Te esperamos desde las 9 de la mañana. Nos acompañará nuestro presidente Gustavo Petro. Seguimos firmes trabajando hasta que la dignidad se haga costumbre. Expresó el jueves de esta semana Márquez. En ese sentido, la alta funcionaria del gobierno del llamado cambio fue quien lideró el evento de lanzamiento de Jóvenes en Paz, el cual dependerá directamente de su cartera de igualdad. Uno de los requisitos para acceder al plan es adelantar estudios académicos. Hace varios días desde Buenaventura, el propio presidente de la República, Gustavo Petro, reveló la fecha en la cual su gobierno, del llamado cambio, lanzará de manera oficial el polémico programa Jóvenes en Paz, el cual consiste en pagar por no matar. El mandatario colombiano indicó en esa ocasión que se estrenaría la iniciativa el próximo 22 de diciembre, en el cual se espera que jóvenes que están en peligrosas bandas criminales ya no hagan parte de esas estructuras delincuenciales. Jóvenes en Paz, programa que pagará un millón de pesos a 100.000 jóvenes por no matar, costará 1,2 millones anuales. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió un concepto sobre el programa Jóvenes en Paz, el cual busca darles un millón de pesos a jóvenes para que se alejen de las bandas criminales. En palabras del presidente Gustavo Petro, les vamos a pagar por no matar. La cartera le dio viabilidad a la iniciativa que se ejecutará desde el Ministerio de la Igualdad de la vicepresidente Francia Márquez. En la misiva, el Ministerio de Hacienda se refiere a un proyecto de decreto que reglamentará el programa. Con base en el documento se consultó con la Dirección General del Presupuesto Público Nacional que dio su visto a él. De acuerdo con la memoria justificativa, la meta de jóvenes a atender con transferencias será de 100.000, por lo que el costo de las 12 transferencias será de 1,2 billones. Cabe anotar que estos costos están calculados solamente para la transferencia monetaria, sin incluir otros que se puedan presentar para otros sectores dentro de la ruta de atención, manifestó la cartera.